Bueno, el especial obviamente tiene que ver con un jugador de fútbol que hace poquito se ha retirado. Después de un provincial, me miré de reojo como diciendo, ¿qué irá a decir? Estuvimos cubriendo ese partido, la retirada, cerca de 15 minutos. Jugó, dijo, ¿son más de 15? ¿Pero jugó? ¿Sí? Sí, sí, lo normal a cumplir en última tarea. Y allí en el recambio... No pasaban más esos minutos. No, era el retorno. Eso sí, era el retorno. La verdad que sí, era el retorno. Porque por ahí te encontrás con muchas cosas. Es un momento muy especial. Sabés que tenés un partido que tenés que ganar, pero le veo y viste todo el entorno. Es como que te confundes y digo, no, que te hagan mil. Para mí que te hagan mil. En esos 20, 25 minutos que jugaste, se pasaron todas las cosas que viviste seguramente. Muchísimas, sí, muchísimas. Y sobre todo en el recorrido, cuando veo el cambio, el recorrido de la mitad de la cancha, si ya digo, el último metro, y sí, ahí sí, se te afloja el fío. Pero, ¿cómo es, no? Bueno, lo presentamos a Gerardo Mauricio Chopo Morales, ¿quién no lo conoce, no? Hombre de Alén por historia, pero que ha pasado por varios equipos de Niga Villamariense Fútbol. Vamos a seguir repasando por menos un reconto de lo que él se va acordando también de esos momentos dentro del campo de juego. Pero decía, qué difícil que es para el árbol también, porque habitualmente cuando uno se retira, se saca los botines antes, ¿no? Sí. Y eso no termina de... ¿Tiene su gran monetización? Sí, sí. Vamos a la reglamentación, pero ni lo piensan en ese momento. No, 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 yo esperaba cualquier cosa, la verdad que yo siempre lo pensaba antes, digo, tiene que ser simbólico, yo se los tengo que sacar y colgar, así que iba saliendo, justo me acordé, y si así me lo saqué, bueno, que sea lo que yo quiero. Pero bueno, ya estaba ahí nomás un metrito, claro. Claro, pues imagínate, se venía amarilla, roja, el cambio, no, aquí no puede ser. No, no se puede ser el cambio, sí. Me pegué el chopo, es pulgado. Es verdad, sí. Sí, no, inclusive estaba el partido, estaba áspero, y yo con amigos cuando encontro, y otros no tanto, otros no me habito, y yo ahí por ahí, ciertos rasgos, y yo digo, yo me conozco, yo no modamente, digo, me tengo que retirar bien, le dije, muchacho, tranquilo, porque si no voy a reaccionar, va a ser el tío Reti, y le digo, así que... Pero estaba el partido bravo, estaba bravo. Estaba bravo, ¿no? Y encima a Alén. Sí, 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 seguramente. A Alén y en la leonera. Y en la leonera, sí, no, 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 y hay muchos roces, por eso yo digo, saco rápido, me olvido que te retiro. Bueno, un poco veíamos aquí en el programa la nota que te realizaba Ricardo horas antes, días antes de la retirada, por lo menos de la decisión ya estaba tomada, se hablaba mucho. ¿Qué te llevó a tomar la decisión, Choco? Y fueron muchas cosas, porque yo sobre todo siempre digo, cuando vos te das cuenta, es que lo que te hacía feliz, que el tema mío era la previa, vendarme, el vestuario, toda la intimidad, la charla, el calentar, viste, precalentamiento, esa vueltita que ya todo me dolía, me molestaba y digo, no, si hay las cosas que me hacían feliz y hoy no, ya no las quiero, no las siento, no tengo ganas, tenía ganas de quedarme en mi casa, me iba a un hotel y por ahí con mi hijo, cosas así. ¿Claro? Claro, digo, todo lo que me hizo feliz, digo, no, hasta acá llegó, eran muchos dolores de pierna, más allá que yo siempre sigo parado en mi trabajo, y eran muchos pinchazos, yo no estaba allá, yo siempre digo, di lo último en el Providencial, me preparé a la altura de circunstancia, con el profe Villa, estaba Carlos Bonaveri, Carlos mío me dice, mira, la idea está acá y acá, dice, o sea, eso tenés que verlo vos, porque podés jugar, me dio la confianza, me di cuenta que pude, hice doble turno, arena, y también me di cuenta que largue todo ahí, porque jugué en un Providencial bastante bueno, tal es así que tuve para ir a otro lado, una oferta, y, pero después me di cuenta cuando arranqué el campeonato, que el primer tiempo lo jugaba, y el segundo, se me cortaban las piernas, ya me pasó Jorge, viste lo que hice, te cortan las piernas, notaba que, yo digo, no, el primer tiempo no me decía, había que terminar, o sea, que se siguiera, y que después me sacaran, porque yo notaba que me cortaban, y eran muchos los dolores, y no me recuperaban, llevaba tres días, más o menos recuperaban, así que, bueno, acá, como estás diciendo, ya son las ganas, me duelen las piernas, 38 años, basta, o sea, tenés que decir basta, o sea, que esta fue la definitiva. Claro, porque recién charlábamos, bueno, de micrófono, y yo recuerdo aquella vez, incluso me decía que muchos colegas decían lo mismo, yo le estaba haciendo una nota, en cancha central argentino, él jugando para central argentino, sacándose las vendas, la canillera, todo, claro, yo no juego más, que pingue más, que no es cierto que después vuelve a jugar, por eso digo, esta es la definitiva. Lo habré pensado en el momento, en el momento de haber dicho, y me tengo que retirar, pero nunca dije, me retiro, esta dije, me retiro, dije dos, tres veces más, inclusive, con golpes, con lesiones, que recién le hacía Jorge, las lesiones, pues ahí te llevan a dudar, o sea, si no te era. Aparte, lesiones largas, como tú y yo. Y yo tengo, claro, son operaciones, me dañís con una, dos piernas, con el ligamento cortado del tobillo, son lesiones que por ahí, te hacen pensar a cierta edad, digo, ¿qué haces? Dejás ahí, bueno, ve que te pones bien, te recupera, la idea te ayuda, y se ahí es un poquito más, pero ya a esta altura, no, ya notaba que eran 38, y el cuerpo me decía, basta, y no, y bien, bien, feliz, muy seguro, aparte, muy seguro de retirar. Bueno, aparte, seguramente, como decías recién, ese momento, el salir de la cancha, esos minutos que jugaste, recordás todo lo lindo que viviste, porque no jugás por ahí pensando en ese partido, sino ya todo lo lindo que viviste, ya corré por correr, y estás esperando ya salir de la cancha, ese trayecto del salir hasta el vestuario no llega más. Este, arriba, este, arriba, aparte, yo salía, y por ahí, vos veías a la cancha, y la ovación de todos lados, hasta el mismo chico de Allen, algunos me conocen, empezaron en el oleo, le he hecho, vos podés decir, qué, qué loco, o sea, un partido muy jugado, se jugaban cosas, viste, y yo lo que quería era salir rápido, porque yo quería cumplir con lo mío, y sabía que me retiré, estaba tranquilo con eso, pero ver la ovación, y todo, yo soy un tipo, entre todos, trato de ser frío en esas cosas, y sin embargo, no, no, si me aflojaron las piernas, digo, la pucha, así que me acordé justo antes de llegar, que me saqué los botines, y bueno, se acabó, dije yo, y me salió a la gente, después tenía que hablar, afuera, espectacular, la gente, todos conmigo, entonces, digo, fue cuando dije, me llevé cosas, pero digo, algo, algo dejé, ¿no es cierto? Mauricio, cuando hablas de Allen, ¿a dónde tenías mejores recuerdos? ¿En la vieja leonera o en esta nueva? En la vieja te parece que has estado más tiempo, ¿no? Sí, todo fue parejo, en mitad y mitad de haber sido, sí, la verdad que de los dos, de los dos, porque yo en la vieja leonera arranco con toda una cama llamada de jugadores históricos, arranco con Mono Massín, Antonio Massín, y Caputés, Quillán Andrea, gente con la que después llegué a jugar con los hijos también, o sea, y gente muy ganadora, yo era un acuerdo, un nene que me vendaba en un rincón y ni hablaba, eso no me hablo nunca, así que cosas así, y con ellos, tipo ganadores, imagínate, y partidos gloriosos en esas canchas, aparte de lo que era la mística, la vieja leonera, pero después obviamente que vinieron muchos lindos partidos y títulos en la nueva leonera, que ya con los pibes que se hicieron bajo miala, que yo siempre digo, son los Agos, Tocato, César Rodríguez, Chupita Pedamera, todos esos se hicieron bajo miala, fueron los que ya, digamos, el grupo con el que ya me consolidé más, que era yo ya, digamos, capitán y jefe de todos esos chicos, lograron pegar un par de títulos, se ganaron partidos importantes, no, cosas lindas, por eso te iba a ser parejo, tal vez en la nueva leonera se dieron más logros, digamos. Claro, ya con una edad también avanzaba con otra experiencia. Exactamente, si ahí tuve más logros, partidos muy especiales, siempre digo que el mejor partido en mi vida lo tuve ahí fue contra Alumni, un partido que llegaba Alumni a jugarnos, y no sé, traía un poco más, traía Messi, estaban todos, estaban Marcelo Santoni, siempre lo cargaban Marcelo, estaba Marcelo, el Negrin, Pelé, el Fede Ferrer, ahí traía una banda impresionante, y nosotros, el Allen que te decía, el Vago, y el Humil, el Humil, y había invitado, para colmo, era el debut, el primer clásico, en la Nueva Leónera, se había invitado gente, fueron todos ellos nuevos, dejando de entrada, imagínate que llegaron abuelitos, viejas lores, Lungo Batedaga, toda esa gente, estaba aquí en volume, para ir, no vas a ir a la cancha, pero estaban todos, ya la edad de entrada, y el recibimiento, en la Nueva Leónera, el primer clásico, y estaban todos, y nos pegaron un baile, no me olvido nunca, en el primer tiempo, 2 a 0, pero el baile, que me comí, no me olvido, y la vergüenza, cuando entramos al vestuario, nos pegamos un horito, entre todo, y salimos, y digo, muchachos, tenemos que dar vuelta, todo Villa Nueva, todo Villa Nueva, no me olvido nunca, todo Villa Nueva, y así fue, bueno, salimos, empatamos, y se da, jugué, creo que fue el partido, más inspirado de mi vida, y termino con un gol espectacular, así que quedo mano a mano con Gustavo, hago una linda campeonatita, quedo con el Chicho, te afino, se gana, gente, lo que más me acuerdo, en la cancha, los abuelitos llorando, partidos muy, no era, no se jugaban ni títulos, ni nada, era un partido, el nuevo clásico, la Nueva Leónera, el primer clásico, pero fue muy especial, fue muy inspirado, y cosas así, recuerdos, y más algún que otro título, también, que se ha ganado, seguramente son recuerdos de no olvidar, yo te digo, yo salí, y ver muchos abuelos, que te agradecían, por eso, fue, yo creo que fue el mejor partido, de mi vida, siempre digo, que bien, bueno, ahí vamos viendo, algunas de las imágenes, Colón, Colón, sí, sabrá, con Colón, también saliste campeón, no, jugué dos finales, hubo un campeonato corto, que al final, no sé si fue, que se ganaba un campeonato, nunca supe bien, cómo fue eso, pero no, no tuve, llegué a finales, y no pude salir campeón, ese fue, ese fue mi equipo, ese, muy ganador, este, varios títulos, este compadre, acá toca, Valentín, muy bueno, muy bien, eh, y recuerdos de la liga, que te deja, hoy, que seguís trabajando en la liga, no, pues ya, ayudante de campo, te dijeron, salí de la cancha, no jugás mal, 90 minutos, pero vení, vení, vení al lado mío, que te necesito, si, no me tiraron, inclusive, para dirigir, todo, pero no, quiero ir tranquilo, despacio, todavía no sé si me va a gustar esto, porque la verdad, dejé jugar, y no quería estar, ser técnico de mis compañeros, no, no, creo que hay un impas, hay una generación nueva, que tal vez después podés llegar, y dirigir, y primero quiero ver si me va a gustar, si quieres verle, del otro lado del jugador, viste, ver qué cara te hace cuando lo saca, en la charla técnica, cosas que, viste Jorge, es muy especial eso, porque vos, un jugador, mirás allá, pero tenés que ver, a ver qué cara te hace, entonces, por ahí tenés, más en estos torneos de Líder, que a veces es complicado, pero, eso seguramente, como decir, tenés que ir despacio, claro, yo no me quise curar, siempre fui metodio, con el sentido de mi vida, y, y lo quise hacer muy tranquilo, digo, voy a ver, y voy a ver un añito, si me gusta, si me gusta, por ahí me prende, si no me gusta, pero por ahora voy, peloteo arquero, le caliento un poco, los chicos de Néstor, ahí, cositas básicas, Néstor me hace participar bastante, ya lo tenía pensado, yo inclusive, al dejar de jugar, lo tenía pensado, o sea, ahí estaba Carlito Bonavere, con Carlos también, tengo muy buena amistad, y aprendí un montón, con Carlos también, un montón, fue inclusive donde más, me dieron ganas, por ahí ya ir dejando, y lo de ahí a Carlos, y me decía, mira Mauri, está así, me acompañas en cosas, podemos hacer esto, o sea, muy bueno también con Carlos, pero aprendí muchísimo, la verdad que sí, y ahora con Néstor igual, el tipo abierto, que me deja, bueno Néstor, ¿lo estuviste en aren o no? Como técnico, ¿lo tuviste en aren, a Néstor? No, estuve un tiempo, estuvo Néstor, y yo casi arreglaba, un partidito de hoy, me fui, no sé dónde arreglé, después no me acuerdo, estadísticamente soy bastante malo, pero sé que estuve en Néstor, y después me fui. ¿Un técnico, Choco, que te haya, marcado, que te haya marcado, que te haya dejado? Sí, sí, ya saben todos, Marcelo, Marcelo, éramos amigos, éramos miembros de la familia, me llevó a Buenos Aires, en Inferiores, no, con Marcelo, creo fue el que me marcó, en el sentido de que, ¿tuviste mucho tiempo también? Sí, claro, desde el Bobby, desde la bancaria, después el Inferiore, en River, después nos lleva, junto con Marcelo Santanaño, tomamos Buenos Aires, no se ve, volvemos, viene Alain, yo arranco, con el cachorro Lupos, el técnico, de hoy te soy, pero después, después viene Marcelo, también lo tuvimos a usted, un año que salimos, campeón también, que es loco, por ahí llegar a la final, y se iba, porque era loco, pero armaron todos aquí, vuelvo, así que, él me marcó mucho, en el sentido de que, desmitificaba muchas cosas, por ahí, yo siempre digo, por ahí hay técnicos, que hacen miles de cursos, y hacen millones de cosas, y por ahí no tienen la suerte, no se como llamar, el fútbol es muy loco, por eso es el deporte, que más apasiona, porque, es una cajita de sorpresas, claro, porque yo había, todos los técnicos, que llegaban a Alain, se mataban, por hacer cosas, estudiaban, y venía este loco, con su locura, siempre digo, unos técnicos más vagos que tuve, pero era simple, era simple, él llegaba a Alain, y él decía, traigame moral, aunque esté roto, traigame un cato, aunque esté así, traigame unas vagotes, tenía su caballito de batalla, y se defendía con eso, y después después, entonces lo defendía en cancha, era muy simple en esas cosas, viste, por eso es muy loco, lo del técnico, pero creo que también, para todos Alain, significa mucho Marcelo, si, Marcelo, para todos, no, Marcelo, yo creo que es el técnico más ganador, ganó a nivel local, ni hablar, provincial, nacional con la selección, si, y en Alain, los últimos títulos, fueron casi todos de él, salvo el último, que estuvo Pereno, pero después si, si, Marcelo es inferior, entonces no marcó muchísimo, aparte, él era muy de Alain, en Villa María vivía, pero él agarraba siempre la costa negra, hasta Alain, él era del club Alain, sus locuras eran ahí, subieron ahí, cuando no estaba dirigiendo, ya estaba mirando para dirigir a Alain. O si no estaba siempre en el club. Claro, claro, cuando yo llegué a Cabellan, yo no era un loco, bueno, jugué, tuve la suerte de conocerlo, él pasaba por Villanueva, por el club, y por él, siempre estaba sentado en el club. Sí, siempre decía que él era muy aleganista.